Estamos viendo Katherine Daisy manos arriba Solo tienes que correr Vamos hacia delante No te sientes, vamos corre Muy bien, perfecto Daisy Muy bien Daisy Perfecto, muy bien Vamos a la izquierda Baja el freno izquierdo al hombro Tira tu cuerpo a la izquierda Izquierda, izquierda, más izquierda Prenda un poco más izquierda Baja un poco la mano izquierda Baja un poco más Ok, sube la mano Perfecto Muy bien Perfecto Tira la izquierda Muy suave Anda frenando todos los hombros Los dos, hasta los hombros Ahí, frenan todos Frenan todos ahí Hasta abajo, hasta abajo Frenan Perfecto Muy bien Daisy Listo Daisy, ¿preparada? Por fin Te voy a revisar ya que estés ¿Se hiciste bien? No, bro 1, 2, 3, va Ven conmigo, ven conmigo Venga hacia delante, vamos Rápido, rápido, eso Muy bien Daisy Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo Muy bien Brazos se pueden Perfecto Perfecto Muy bien, estás en buen rumbo Daisy Ahí nomás, tranquilita Si me escuchas mueven los pies Muy bien, perfecto Ya, muy bien, muy bien Estás ganando altura, así que relajada Tranquila nomás Un poco a la derecha A la derecha un poco Un poquito más, más, más a la derecha Muy bien Sube brazos, sube brazos, sube brazos Sube, 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 sube Muy bien, muy bien Ahí hacia tu amiga Para que te tome fotos Sonríe, sonríe a la cámara Un poquito a la izquierda Muy bien Sube brazos Perfecto Muy bien Ya tú sabes Grita pues a la cámara Hasta acá se escuchaba Muy bien, muy bien Ya sabes, a un metro del piso Vas a frenar con los dos brazos Y te preparas para correr Frena y corre Frena y corre Perfecto Daisy Lo has hecho espectacular